Llegamos a la quinta sección de aprendizaje de este MOOC en el cual abordaremos la temática de funciones. El propósito es que usted comprenda sus representaciones y principales características. Se espera desarrollar la habilidad para el planteamiento y solución de situaciones problemas del contexto real, haciendo uso de las funciones. Por eso, reforzaremos con los materiales y recursos propuestos las representaciones, el dominio y rango y por último la clasificación. ¡Suscríbete al canal!